Hola a todos como aquí estamos en un nuevo vídeo de una nueva serie que ahora os explicaré Y estamos con Locaso, con Gany y con tu dios Buenas Hola Y chicos si os gustó el vídeo solo tenéis que darle al botoncito de like Y mirad que hay detrás mía es una pedazo de pokeball para capturarme Madre mía A ti, pero tu no entras ni en la master ball Perdona A ver, estamos en Valcrafmon ¿Qué significa eso? Pues que estamos con el mod del Pixelmon ¿Vale? Todo esto estará llenito de Pokémon que tendremos que capturar Y para que veáis Ya podéis verlo más o menos a la izquierda Pero para que lo veáis así de frente Mirad mi chiquitín Squirtle Que cosa más mona por favor Mía mía Abuso a la vaca Uy, el Squirtle este es tuyo Sí, el mío Ay, que le doy con el hacha Ay, pero dejádmelo que me lo estáis asustando Que es muy chiquitín Me están me dando de comer Ala, ala, me lo llevo, me lo llevo Bueno, para mí Y chicos, por aquí tenemos unos cuantos spawners que hemos puesto ¿Vale? Para que salgan animales y podamos pues provisionarnos de comida, de lana para hacer nuestras camas Y de pollo, de huevo, de todo ¿Vale? Y bueno, yo ya he elegido mi terreno Que os voy a enseñar donde está Porque sabéis que a mí me gusta ver las cosas de frente ¿No? Porque ahí está la Pokéball Pues yo he puesto un cartelito aquí Que este será mi terreno Ya planaré todo esto Ya rellenaré esta pequeña huevita Y todo eso Y va a quedar divino El mío va a ser aquí Ahí va a ser tuyo Me ha quedado claro Me ha pegado Vale Pues voy a empezar a recoger Maderilla y estas cosas Para hacerme las primeras cosillas que siempre hay que hacer Como un hacha, un pico, una espadita para defenderme Aunque no sé de qué me tengo que defender La verdad, de vosotros La alineadora De vosotros me tengo que defender Sí, porque aquí también vamos a tener nuestros PvP Y nuestras competiciones guays Exactamente Madre mía Hombre A ver A mí me preocupa más Que salga un legendario y nos revienta todo Que, ¿sabes? Que nos matemos entre nosotros Salen No hemos visto alguno A ver Para empezar Mesa de crafteo Me voy a hacer un pico Y con ese pico Ya me haré yo uno mejor Porque voy a coger piedra y todo el rollo Del meollo Lo bueno es que no salen apenas zombies Ni nada, ¿verdad? No, no salen No salen apenas No, no he visto que salgan De todos modos Ya miraré A ver Qué felicidad, por favor Y sobre todo No salen árboles volando Ni cosas raras Ni pájaros Que te buguean Y esas cosas Chicos, ¿me he perdido algo? ¿Árboles volando? Sí Sí, sí, sí De la... De la serie de Minecraft Z3 Sí Odio eterno a esos árboles Pero totalmente Odio eterno Es que existían por todos lados Eran muy pesados Imagínate que te sale un maldito zombie Tío, estás peleando y tal Por eso mismo aquí no hay mofles Porque si no... Mejor, mejor Sí, sí, sí ¿Sabes? Es una locura La verdad es que es maravilloso Que no haya Vale, yo voy a coger un poquito de piedra Para hacerme primero un horno Y luego pues para hacerme las herramientas Uy, gracias ¿Qué le has regalado? Es que he hecho una mesa de gasteo extra Además Por cierto ¿Qué haces de entregar el premio De lo que has ganado en Gambista? Sí, chicos Si no habéis visto el vídeo de Locaso Tenéis que ir a verlo a su canal Porque ha estado bastante guay Y nos hemos hecho un pequeño reto Que cada uno ha ganado algo, ¿vale? Y tenéis que ir a verlo Está en su canal Dame mi premio Que yo he ganado algo también Vale, vale, vale Pues mientras voy a hacerme el horno A ver Para poder cocinar El premio era que Cada ronda ganada Se le entregaba Una Pokéball A la persona que ganaba la ronda Y Crystal ha ganado tres rondas Pues una No, yo he ganado dos Dos rondas, eso Ay Dos rondas Porque soy legal, que si no Me las quedo Si no teníamos ahí al policía Que te arrestaba Sí, sí Vale Bueno, depende Si me subona No las gesto Mira Te capturo a ti No, a mí déjame en paz ¿Por qué? Porque no soy un Pokémon Ay, mira Pues capturo a este señor ¿Quién eres? Uy, aquí es el Miguel Tutor de movimiento Tutor de movimiento Hola señor No me puedo aprender ninguno Para mis Charmander Oh Esquipo Espérate ¿Qué es esto? Atadura Aira afilado Levitón Hola, hola ¿Pero cuánto me cobras tú por esto? A lo por debajo Lo por debajo Lo por debajo Como está lo del Ney este Trece diamantes Dieciséis Y dos de hierro Un botel Dieciséis de algo raro Y trece diamantes El primero Bueno, pues no es caro No, no es tan caro A ver, el material es extraño A ver cómo se lo hace Déjalo, déjalo Yo de momento Lo voy a dejar así Sí, por ahora Aquí se queda No te vayas nunca Qué grande es Es más alto que yo, ¿no? Pues no lo sé No, es un poco más Sí, sí, sí Es muy grande Es el chico No, sí, sí Somos unos hobbits O sea, la actualidad Que somos hobbits Paso de ti Joder, qué tío más Mira Uno Igual de alto que tú Más alto que yo Dos Es más ¡Ay! Un poquito más, sí Vale, vale Por aquí hay otra Estoy cargándome Algunas cuantas ovejitas Para hacerme una cama Pistalera Que aquí tienes un goldback ¿Dónde? Aquí arriba Pues vale No me gustan, en verdad No, es un poco Que me tenga Uno, mira cuánto zubat y volvás Por la noche todo lo que sale Buah, me imagino Por la noche Tengo una cama ¿Ya estás chupando vaca, Gani? Sí, por la mañana me levanto Y he chupado vaca Así soy yo Cada uno tiene su oficio Ala Y ahora necesito coger también Ay, tengo que replantar el árbol Que rompí Vale, aquí Lo replanto Por aquí Por aquí otro Yo voy a replantar Todos los que me den Hola, guapetón Hola ¿Qué tal? Este es más gracioso Pistal, esto no es lo que parece Es mucho mejor Uy Perdón Fuera de mi cama Fuera de mi cama ¿Qué nos hemos tocado? ¿Pero quién ha dicho Demasiado Sospechoso, ¿eh? Vale ¿Camas tenemos todo el mundo Para dormir o no? No Mira, Cristal, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí ¿Qué quieres? Esto es una de las cosas Que yo digo que he plantado Hay que esparcirse un poco Por el mundo Porque la versión La hemos actualizado De la 1.7.10 A la 1.10 Sí, ¿qué pasa? Y como por el mundo Por aquí lo cargado ya No sabíamos Que ya estaba cargado Yo planté esto Mira Clic derecho y plantado Son plantas de estas De lo de este Clic derecho No me deja hacer nada Ah, espérate No, no, te tiene que dejar No, no, te está Hay que conectar allá Tiene que estar Hay que conectar allá o algo Pero, ¿no te deja Porque se supone Que el rollo está? A veces Yo qué sé No me deja ¿Y romperla? ¿No me tiene normal? Tampoco Uy, madre mía No, no deja La planta inmortal Hola, hola, hola Pero si yo planté aquí Para... Yo el otro día Había encontrado por aquí Una cosilla Que voy a ver Si puedo picarla Ahora mismo Hola, cadabra Y esta Qué guapo No, me ha cogido el cadabra No Ah, esa sí Esa sí que deja Esto puedo romperlo Y me quedo con lo que es O sea, el romper Me va a reventar el cadabra Me va a reventar el cadabra Tengo algo Que muero Que me ahogo Mira Fragmento de piedra de agua Fragmento de piedra de agua Guay Lol ¿Vale? ¿Eso es para evolucionarlo o qué? Creo que sí, ¿no? Bueno, eso es un fragmento Tendrás que cogerlo Claro Para que... Uno entero Pero quiere decir Que sirve para eso Los árboles te han dado cuenta Que no está el trecapiquetito Así que Sí, sí, sí No, yo siempre lo hasta lo bien Ahí, ahí, ahí Vale, lo que pasa es que necesito Que me den Pero me hacía tu zona A coger cosas que están las mías Y estaba plantando árboles Ya, pero es que no tenía Más árboles en mi zona Y como me ha llamado Que mentiroso No hay más Que mentirosos o sea, lo de allí No Que no hay más ¿Qué? Aquí Tiene allí 40 millones de árboles Y se viene a mi maldita zona A quitarme árboles Pero en mi zona no hay Está muy para atrás Si tú me habías llamado Yo iba a ir Lo caso, tu zona se ve muy bien O sea, es así Entonces, pues, dan ganas de tragar Y árboles Siempre, o sea, alguien atractivo siempre tiene que venir aquí Es que no lo pueden evitar Que no, que no, que no, mucho rollo te veo yo Que yo estaba viniendo hasta esta zona y tú me has llamado Para que vaya para allá, para la planta y no sé qué historias Y al final, pues mala suerte Vale, a ver, entonces voy a quitar esto Para empezar un poco A poner mi zona bien Y no sé cómo hacerme yo la casa todavía En esa temporada, así que si alguien tiene Alguna idea Pues me lo puede dejar por los comentarios Si quiere ver mi casa, pues de una forma en concreto A ver Voy a poner mi cofre aquí, por ejemplo Y voy a empezar a dejar las cosas Mira, por ejemplo, mis Pokémon Como alguien me robe, los reviento a todos ¡Madre mía! No, esto me lo voy a quedar aquí Esto por aquí Estamos en la versión De que se pega en plan lento Sí, sí, sí En la 1.10 Vale, vale, vale Y si todo sale bien, espérate Que todavía Estamos en el salto A la 1.12 Tú espérate ¡Madre! A la 1.12 Tú espérate Actualizamos Nos actualizamos Sí, somos Todo lo que se puede actualizar Lo reactualizamos Está claro Y os voy a enseñar una cosita, ¿vale? Que obviamente si hay Pokémon Tiene que haber un centro Pokémon Porque si nos enfrentamos con alguno O entre nosotros mismos Pues se pueden debilitar Entonces tenemos aquí la cabañita esta Que es como el centro Pokémon Está muy gracioso Y podemos venir aquí Y si el Pokémon está debilitado Lo ponemos y lo curamos Aunque el mío ahora mismo No está debilitado Pero lo estoy poniendo Para que lo veáis igualmente Pero todo eso Te lo puedes construir Luego para Para tenerlo en casa mismo, ¿no? Exacto ¡Qué guay! ¡Hola! ¡Cadabras! ¡Codobro! ¿Lo habéis escuchado? Madre Yo voy en cadabra desde hace... Ya la gente no la había visto ¿Vale? 14 ¡Hola! ¡Mira los fondos! No ¡No me mientas! A la C tengo yo el T-Fi para acercarnos Que por cierto En el mapa nos vemos Nosotros de blanco ¿Vale? Mirad ese puntito blanco Es lo caso Y de amarillo Están los Pokémon Supuestamente Aunque creo que la vaca también La pilla Sí La vaca también Los animales son también ahí Ah, yo no Yo he puesto que solamente a nosotros Y voy a luchar Contra este Ratata nivel 9 Vamos a ver la pelea Que a la L A la L podemos ver la pelea A la L me voy la pelea, ¿no? ¡Uy! Sí, te acercas y pones a la L Para ver la pelea ¿Y cómo ha peleado con él? No, porque no la has dado a él La has dado a la... Ratata Ven aquí, Ratata Que quiero luchar contigo Eres un nivel bajito Bueno El Ratata es el más escurridizo No, sí, sí El súper escurridizo ¡Toma! Ahí está Y ahora nosotros a la L A ver, ¿qué le doy? ¿Qué le doy, eh? Ahí enfoca la cristal A ver Hay una hierba ahí que me molesta Pero bueno, luchar Le voy a dar con el placar ahí Focus Energy Estoy preparando para la batalla Madre mía Vale, Ratata se está preparando para la batalla Perfecto Vale, vale Luchar, luchar Placar Tengo que intentar quitar esto de alguna manera Porque no se ve Y no sé qué vida le queda Esto, esto de hecho y... Esto, esto de aquí Ah, dale al de la izquierda ¿A qué? Al de la izquierda va ahí abajo Y te lo pones en el último Izquierda de abajo No sé qué lo tienes Esto ¿Esto? Sí Queda la primera opción Y te voy a poner algo A ver Porque eso como no lo pones Oh, vale, vale Pues algo más se ve A ver, luchar Y ahora aquí derecho Arrastras el mapa para ver la cámara Está súper bien esto Ay, madre Pues sí Mira, dale, escuelo, escuelo ¿Cómo lo tiene? ¡Ay! Oye, todavía no me ha dado ni un golpe Le estoy dando yo todos ¿Mejor? Bueno, sí, pues, mejor Claro, porque te saca casi el doble de nivel Y... O sea, y no te está haciendo nada Vamos Puedo enseñar Por cierto ¿A qué nivel evolucionan los Pokémon aquí? ¿A qué nivel? Creo que al normal Ay, ¿qué he hecho? Al de toda vida, ¿no? ¡Eh! ¡Te lo ha debilitado! ¡De un golpe! Sí, nivel 9 Pues costosa Me abre al centro Pokémon Es que lo tienes a nivel 5 Y entrénalo Pero te nomás había... ¿Y qué estaba haciendo entrenarlo? Nosotros ya Hemos entrenado un poquito Pero eso lo que estaba haciendo Lo estaba entrenando Nada, no hay pruebas No, que va A ver Hola, vaca Por aquí Vamos a... ¡Jo! Pero es que si estaba todo completo ¿Qué estafa es esta? ¡Ah! ¡Hala! Ya está, salió del horno ¿Y lo que hay? Manga verde ¿Y no está otra vez el mismo Rattata así para darle de nuevo? Sí, 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 está ahí ¿Dónde? Pues donde lo has dejado, viste Dice dónde Pero ya no me sé dónde era De verdad De verdad Esa memoria de pescado Es problema tuyo, eh Úsalo A ver... Starling nivel 11 Es que el Rattata era 9 Al lado del agua Lo mejor que puedes hacer para subirlo de nivel Es luchar contra los Magikar Los Magikar Que hay Magikar súper bajo de nivel A ver... Magikar ¿Dónde estáis? ¿Aquí hay alguno? En la agüita 17 es este ¿Pero hacen algo o...? No Pues prueba, algunos sí que tienen ataque Pero prueba Algunos tienen placaje Sí, pero... Si te pones con un Magikar Igual nivel 40 Igual te sí que te... Igual te hace... Pimpampu, ¿verdad? ¿Y? ¿Para los voladores? ¿Tienes que tirar la Pokeball? Le tiran la Pokeball y a ver si aquí estás, eh Vamos, tienes que ir detrás de aquí Pa, 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 la de la Sistema de Complicado Sí, sí, va a ser complicado Ahí está la gracia A ver Ve hasta acá Ah, eh... Locaso Dímelo Ahora sí que ha valido la planta que habías puesto todo aquí Vale, perfecto, perfecto Joder, no consigo darle Y la acabo de plantar otra vez Sí, la replantamos para que vayan saliendo más por aquí Porque si no... O sea, pero... Pero no tiene... O sea... ¡Qué pesado! Me imagino que será en plan suerte Porque, o sea, le ha dado clic derecho Me ha dado una Para plantarla O sea... Si no me dan dos No tiene sentido que la puedas plantar Claro A ver, a ver ¡No! ¡Que me voy a ahogar! ¡Oh! Un Benasau Super épico Super potentorio por aquí ¡Que me muero! ¡Lol! Ah, claro, porque también me da agua Un nivel que te ahogas para pelear ¡Ah, verdad que... ¡Que me voy a... Es raro por aquí, chicos ¡Que me voy a pelear! Espera, espera, que tenemos la primera muerte de la serie más ridícula de siglos Se ha metido a pelear en el agua a un nivel que se ahoga a ella ¡Lol! No Al menos no voy a morir yo Quiero verlo eso No, no muero, ¿eh? ¿No? No, yo creo que mientras que está así, no muere, sí Y eso que sea... Y eso que sea de las huejitas ¡Ay, madre mía, para darle a esto, eh! ¡Te va a debilitar! Ya lo sé, me ha dado algo ahí, que no veas ¿Ya está? Maggie Calusón no sé qué Pues vale, debilitado ¡Vaya por Dios! ¡Ah, pero no he muerto! Todos queríais ver mi muerte y no he muerto Bueno, a ver, yo tenía mentir, sí No, a ver, chicos, una cosa clara, o sea No sé si lo sabéis, pero soy experto en morir en todas las series O sea, nada más que grabé el primer capítulo mío, muero, seguro, 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 seguro De alguna forma aquí vamos a morir todos sin saber cómo es, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, o sea, mira que es difícil que mueramos, pero yo creo que vamos a morir y vamos Lo más grande ¡Jope! ¿Cuántas veces he tenido ya que venía al centro Pokémon? ¡Pokémon! Oye, puede ser, tu título puede ser Visito al centro Pokémon 743 veces Bueno, solo ha venido tres, ¿eh? Uno por verlo y dos porque he caído Mira, termina en tres Tampoco te pases, ¿eh? ¡Ay, Aristóteles! Pues nada, yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando Está bastante bien para el primer capítulo Intentaré entrenar un poquillo a mi Pokémon para que no sea tan débil Y conseguir ganar alguna batallita Porque como sigamos así, la verdad es que esto es un desastre Así que nada, ya sabes, si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Caito! ¡Suscríbete!